Pueden seguir haciendo esfuerzos colectivos para acompañar a las comunidades, puede ser por medio de juntar recursos, por medio de organizarlos en colectivo para mandar recursos para la reconstrucción de la clínica, acompañarlos en las caravanas, en los campamentos de paz y seguir acompañando y construyendo junto con el zapatino. Bueno, le vamos a dar la palabra a nuestro último ponente, Sergio Rodríguez Nazca. Buenas noches a todas y todos. Yo sí escribí un texto, pero bueno, lo hice desde el domingo pasado y, con perdón, de Ángeles y de todos ustedes, voy a leer la mayor parte del texto, pero no todo porque no daría tiempo y de todas maneras me voy a pasar, pero es normal, ¿no? Bueno, pues se los aviso porque alguno quiere estirar las piernas, puede salirse, la primera parte es menos importante que la segunda, entonces ustedes deciden, ¿no? Bueno, se llama Cuatro Momentos de una Respuesta Conectiva. El 2 de mayo el gobierno priista ha disfrazado de verde, como años antes se disfrazó de amarillo, como en otros lados se ha disfrazado de azul, el sello del sistema político mexicano es el PRIismo, es como una marca de agua, parece que no se ve, pero ahí está. Está, esta, que no otra, es la victoria cultural del PRI, por eso al final, como nos muestran las fotos, todos caminan muy llorondos del brazo y por la calle. Ellos decidieron tirar los dados y mandaron asesinar al compañero José Luis Olís, conocido como compañero Galeano. El golpe pretendía ser mortal, no únicamente para acabar con la vida del compañero, sino para acabar con la vida del STNL. Ante el zapatismo se abría una disyuntiva, o se abría a buscar venganza y reanudar el camino militar, o dejar pasar haciendo unas cuantas declaraciones, pero sabiendo que internamente la frustración sería muy grande. Matar o morir, eso se ofrecía como destino. Una vez más, el zapatismo logró romper con la lógica arrasadora que viene desde el poder del dinero, que viene desde el capital. La lógica de siempre escoger entre opciones falsas, entre disyuntivas falsas. La lógica que en el terreno intelectual siempre busca establecer el pensamiento binario como una máxima del pensamiento occidental racional. El pensamiento binario que busca que uno escoja entre el malo y el menos malo, entre el imperialismo y la dictadura nacional, entre el veneno que te mata inmediatamente y el otro que te mata poco a poco, entre la derecha y el centro derecha, o entre la derecha y la izquierda derecha, o peor, entre matar o morir. El zapatismo una vez más rompe con la idea de que hay que jugar en un tablero donde siempre están de acuerdo con las reglas. Rechaza que haya esa disyuntiva y en su lugar debería una alternativa nueva, volteando a ver con los dos ojos a la sociedad de abajo, a los indígenas de México, a la cesta, a los más jóvenes que una vez más con el alma y el impulso de la respuesta de ir a abrazar a todos los zapatistas, a nuestra familia, a la familia del Compa Galeano. Porque esa era la única eventualidad de mantener la posibilidad de mirarlos a los ojos y decirles, compañeros, compañeras, después de todo lo que han hecho por nosotros. El STLN, frente a la falsa disyuntiva de matar o morir, dio un paso de costado y optó por vivir y dar vida. En última instancia, en esas 12 horas en las que se desarrolló la respuesta zapatista, tan cargada de energía humana, el STLN evidenció que sí, que es posible romper las coyunturas que de arriba se quieren imponer, que sí, que es posible trasredir las reglas del juego y generar tu propio escenario, que incluso en las circunstancias más duras, cuando una vida se cegó en medio del dolor y la rabia, es posible mostrar la sabiduría del que sabiendo su fuerza, prefiere la justicia a la venganza, que incluso la muerte da vida. En la primera aparición, los zapatistas nos ofrecieron una demostración de fuerza. Miles de indígenas zapatistas fueron apareciendo a su modo, a su manera. Miles entraron por la estrecha puerta del caracol y en especial es indispensable destacar la presencia de miles de mujeres, evidenciando que no es por falta de fuerza que no se quiere dar una respuesta militar, que la valentía y la interesa ahí están, que ahora es más difícil que nunca estriparla porque forma parte de las raíces del pueblo mismo, que no es una guerrilla cuya fortaleza resida en su capacidad de fuego, que es un pueblo y su ejército cuya fortaleza reside en su valor ético, un pueblo y su ejército que no están hechos para derramar sangre, sino para hacer justicia y dar vida. Justicia, elemento fundamental que distingue un planteamiento ético, entendido esto como la defensa de la vida colectiva. Frente a la acción imperdonable del asesinato a mansalva, con alevosía, preinitación y ventaja, sí, el dolor y la rabia, pero ambos orientados hacia la justicia, frente a lo imperdonable, no ojo por ojo, sino justicia. Los gobiernos siempre se equivocan en cómo tratar al ZNN, algunas veces porque convencidos por sus votargas intelectuales, tientan el camino basados en el análisis fáctico sobre la profunda debilidad del zapatismo y atacan esperando que nadie responda. Otras veces, espantados por la fuerza que vuelve a cobrar el zapatismo, después de la marcha del 21 de diciembre del 2012 y de la escuelita, deciden que ya llegó el momento de enfrentarlo como hicieron con otros pueblos y otros grupos armados en América Latina, enfrentando a pueblos indios, contra pueblos indios, con el gran capital atrás sobándose las manos porque le urge que esas tierras vuelvan a la esfera del capital, de las mercancías, del dominio, de la fragmentación social, porque el gran capital sostiene que es indispensable terminar con esa gran anomalía que significa la existencia del zapatismo, que no es posible que todo el campo mexicano esté lleno de minas, pozos petroleros, zonas turísticas, despojo pues, y que en el territorio zapatista esto no suceda. Entonces, el acto de homenaje al compagaleano se abrió con una acción de fuerza espectacular que dejó buque abierto a los señores del poder que tienen que ver por medio de los medios libres lo que pasó. Dice un antiguo proverbio, nada en el zapatismo es casual, aunque nada está fríamente calculado, planeado. ¿Por qué todas las fuerzas milicianas e insurgentes zapatistas salieron con un parche en el ojo derecho y sólo uno, su jefe militar, el subcomandante Moisés, salió con los dos ojos destapados? Órale, contesten la pregunta. ¿A quién miraba el ahora cafeteado subcomandante insurgente Marcos? ¿O sería ya el subcomandante insurgente Galeano y ni siquiera sabemos cuándo murió en sus obichos? ¿A quién el subcomandante insurgente Moisés? ¿Por qué los cuatro momentos del acto de homenaje al compagaleano no pueden ser separados? El zapatismo se renueva recreándose. Son ya tan fuertes sus huellas que vuelve sobre de ellas y paralelamente pisa nuevos terrenos creando nuevas y cada vez más profundas. Esas huellas tienen destino. Como siempre, el subcomandante insurgente Moisés fue directo y claro, no se anduvo por las ramas y ubicó el mal y al malo. Y si el primer acto fue una demostración de fuerza y el segundo fue la ubicación del asesino y lo que busca, el tercero fue sin duda el más simbólico. Cuando todos fuimos a la tumba del compagaleano, todos y todas tuvimos la oportunidad de ver la fortaleza del zapatismo, incluso frente a la muerte. ¿Qué significaban todas esas piedras que los zapatistas pusieron en la tumba del compagaleano? La decisión de su comandante Moisés de encabezar esa acción simbólica rebasa con mucho los límites de la interpretación escrita. Al verlos, verlas caminar con esa decisión y gallardía y crear una especie de lápida sobre la original, uno puede pensar que se trataba de crear la imagen de que los mandos militares del STN, los que fueran llamados por la Junta de Buen Gobierno, le dicen tanto a los que atacaron como a los atacados. Una barrera sólida de pequeñas piedras que juntas forman una sólida estructura, no permitirán que se siga atacando a la comunidad de la realidad. No es una piedra aislada, no es un compañero o compañera con una piedra, son miles de piedras en manos de un ejército reverde que frente a la tumba del compagaleano se compromete con su pueblo. Los dueños del dinero, sus gobiernos, su ejército, sus policías, sus paramilitares no fueron muy lejos por la respuesta. Y todo esto sin disparar un tiro, y todo esto sin ejercer la venganza, y todo esto reclamando y realizando la justicia. Cuando las y los adherentes de la sexta pasamos frente a la tumba, yo no sé lo que otros pensaron, pero tiendo a generalizar por lo que hablé con varios. Un pensamiento recurrió en nuestra mente. Hoy somos más pobres porque el profe galeano no está con nosotros. Hoy somos más ricos porque miles de profes, de verdad profes, nos siguen enseñando cómo responder con dignidad y coraje a las acciones más bajas de las cloacas del sistema político mexicano. Cuando el artículo Mortis, el sub estaba leyendo su, de alguna manera, nuestro epitafio, era el epitafio de aquellos a los que el zapatismo les tocó el corazón a través de un texto de un comunicado. Cada quien puede escoger el suyo, el mío, de qué nos van a perdonar. Cuando leí ese texto, algo se iluminó en el fondo de mi ser. En primer lugar, era verdad. ¿Quién debía pedir perdón y quién otorgarlo? El texto firmado por el subcomandante insurgente Marcos rompía con los viejos cartabones de los discursos y los textos de la izquierda tradicional. No se trataba de una arenga, no había un ápice de demagogia, estaba bien escrito. Y por cierto, fuera poco, llegaba al corazón, porque estaba escrito desde el corazón de la patria, donde efectivamente, como dice F. Bloch, la mayoría todavía no hemos estado ahí, pero donde unos guardianes custodian y velan su latir para que no muera. En ese momento, muchos, muchas, tendíamos nuestra teoría ante el constructor de parábolas, metáforas y antisendencias. Es decir, quedamos encantados de un zapatismo epistolar. A pesar de que el ahora finado, su comandante insurgente Marcos, nos advertía que su teoría era su práctica. Por más que nos advertía en contra de la idolatrización, por más que nos juraba que él era únicamente un extenuado perseguidor de las huellas que iban dejando los pueblos zapatistas en su caminar por edificar lo nuevo, lo verdaderamente nuevo. Nosotros, nosotras, víctimas de una forma de ver el mundo muy científica, no queríamos entender la famosa frase del Carlos Marx, su releveño y subversivo. Los educadores también deberán ser educados. Yo la modificaré un poco y diría, en especial los educadores también deberán ser educados. Ahora sabemos que todo fue plan con maña, que era chicle y pegó, pero también hubo y había riesgos. El principal, confundir el árbol con el bosque. Cuando uno está frente a un árbol y este tiene nuestra estatura, o es mucho más grande que nosotros, no sabemos si es uno o son miles. No nos enteramos de nada. Perdemos de vista el esfuerzo colectivo y nos afecta favorablemente o negativamente el personaje. Y a partir de ahí, hacemos nuestro juicio. Fuimos incondicionales de él porque era lo que más se asemejaba a nosotros. Nos gusta lo parecido porque lo diferente nos da vértigo. Otros, otras, cuando mucho, arrogando su nariz, dieron la calificación de eticismo chic o de eslogan moral, o de bueno para la selva pero no para la polis. Estas frases retratan más a quien las dice que de quien se dicen. Las dos que dijeron eso en realidad eran politiqueros vulgares u oportunistas inmorales o malos, ya lo dejamos en la selva porque nunca la han pisado, sino sobre todo en la polis, donde se conforman con luchar arduamente para que se distribuyan lo más racionalmente entre comillas posible las migajas que caen de los platos de los poderosos. Y entonces, una de dos, o elevamos a la botarga a la condición de santo o le clavamos un alfiler en eso que un viejo compañero llamó política vudú. En un principio fue canonizado por diversos intelectuales y periodistas que siempre andan buscando la moda y la fama. La moda, siempre tan banal, siempre tan pasada de moda. La fama, siempre tan coqueta, tan esquiva, tan difícil de conquistar y por lo tanto, todo se vale con tal de alcanzarla. Hasta poner en los tiempos de la moda, hasta poner en los tiempos de la moda zapatista, en el currículum del Sistema Nacional de Investigadores, asesor del ZLN en la mesa de diálogo de San Andrés. Le hace Octavio Rodríguez Zabal. Para terminar escribiendo malos libros de amor despechado, mi paso por el zapatismo, o adiós cara de trapo, escritos que serían el festín de cualquier psicoanalista de mediana calidad. Al final, una babada más que un buen bolero o una ranchera. Al final, más Leo Dan que José Alfredo Jiménez. Y así, en las noches de insomnio, levantaron una copa de buen whisky, un Glenfisch, 18 años, y balbucearon entre sollozos, maldito cara de trapo. Él ha sido el causante de mi desgracia, yo que ya me sentía el soto y gama de este ejército indígena y redactor de la nueva constitución. Otras y otros más prácticos, dijeron en la televisión que había que irse al Zócalo con su cartoncito de anuncio, al lado de los herreros y carpinteros que dijera se asesora movimientos. Siempre y cuando, algunas veces, significa un viajecito por Europa o una conferencia en Italia, o un buen tour, all included, por Estados Unidos. Siempre hablando como si supieran más cosas, como si tuvieran la llave del zapatismo. Pero a pesar de todo, la botarga tuvo serenidad. Otro hubiera disfrutado de las miles amargas de la gloria. La botarga, en cambio, siempre fue nítido y cabal. Sabía su papel. Muy seguramente no le gustaba representarlo, por más que en momentos, seguramente, disfrutaba con las dosis de humor involuntario de los que la elevaron al Partenón o de quienes lo mandaron al octavo círculo del infierno. Bueno, la botarga siempre se supo utilizar, en el mejor sentido de la palabra, por sus creadores, los pueblos indígenas zapatistas de Chiapas. Pero efectivamente, la botarga, que era la ventana, sólo permitía ver destellos de la generación de algo único y nuevo. Y entonces, creo yo, desde la marcha del color de la tierra, se fue planeando primero su agonía y luego su extinción. Tal y como muchos años antes lo habían señalado los zapatistas, el Submarcos se fue en medio de la noche. En esa noche que ya es el día. Día que no será visto ni disfrutado por los sostenedores del mundo. No tienen que ver con la forma de desorganizar la vida social de la democracia representativa, sino la que permite que esa vida social organice la participación individual y ésta tenga por fin el lugar que le corresponde en función del colectivo. En la mente del guerrero, que trabaja en colectivo, su ser se convierte en esencia. Su subjetividad se ofrece a un nosotros, nosotras, que todos los días se construye. Y entonces sucede el mirarro. Sombra es luz y a luz el camino. En 1995, un par de botargas al servicio del dinero, uno representando al soberbo y aburrido diario Le Monde y otra al no menos soberbo y no menos aburrido diario El País, ambos setenciados a morir sin gracia y sin elegancia, escribieron un libro sobre un mito genial, el personaje llamado Marcos, su comandante Marcos. Ellos decían que era un mito genial porque Marcos vendía a la gente algo que era falso. Según su libero, el STLN era una típica guerrilla marxista-lininista como cualquier otra de América Latina y no una organización que promueve la pluralidad. El subcomandante Marcos era un típico guerrillero autoritario y despiadado. El STLN nos explica ahora, a luz del camino, que sí, que su comandante insurgente Marcos fue un mito genial, pero no por lo que decían esos palafremeros del poder del dinero, sino por nuestra incapacidad para ver lo que realmente era la quinta esencia del zapatismo. Entonces, en un juego de sombras, nos crearon un muñeco para entretenernos, para que nos ayudara poco a poco a dirigir la mirada hacia donde se debe, es decir, hacia el centro del caracol, donde todo nace y todo termina, donde se inicia y termina el camino, solo para volver a comenzar. Cuando se considera que ya, que ya íbamos a poder mirar y escuchar, no es de oír, sino mirar y escuchar. Entonces se pasó a la siguiente fase. Los medios de comunicación de paga los habían declarado muertos. Aquí la revista Proceso rompió récord. Tres meses mató al FTLN, para acabar dedicándole un especial décimo en el mes de enero de este año. Como se ve, la coherencia no es el fuerte de los medios de paga. La razón es muy sencilla. El periodismo, cuando se trabaja con el criterio de la ganancia, no investiga, simplemente pasa revista y rinde tributo a la moda. Que una serie de pueblos construya nuevas relaciones sociales, donde lo que prevalece es la vida y su reorganización para lograr generar el buen vivir, y que eso se esté haciendo al margen del Estado mexicano y de los potentados del país, no vende, dicen ellos, no es negocio. No juega en la cultura de lo inmediato, del espectáculo, de lo efímero, de lo que será inexistente una semana, un mes o seis meses después. En la sociedad del espectáculo, en esa dieta onígora, donde aparentemente todo es comido, deglutido y defecado, ayer fue el FTLN, luego el CGH, luego la APO, luego el 132, luego las autodefensas, todos tratados con el mismo rasero, la moda. Los cultores de esta forma de comunicación se han equivocado permanentemente con el zapatismo. Por eso no deja de ser conmovedor que al mismo tiempo que se señale que ya no representan nada, se desvivan por una entrevista, por una primicia, por ser el medio. Si a esto se le agrega que ahora el líder mestizo ya no existe, o que nunca existió, que el carismático vocero, así decían esos medios para evitar el molesto y siempre incómodo título de gente militar, se fue haciendo a un lado, o nunca estuvo en el centro, para dejar a los pueblos tomar el papel que les corresponde. ¡Qué chiste! Un movimiento sin interlocutor con el poder, sin figura mediática, sin guía moral, sin rayito de esperanza, sin gran timonel, sin... ¿Qué es eso de desaparecer de la escena como primera figura sin pedirnos permiso? Piensan los think tanks de los medios de comunicación, incluso los más progresistas, entre comillas, son deudores de la idea de que lo que no salga en los medios no existe o se extingue, y despechados, más temprano que tarde asumirán la actitud de Pedro Páramo cuando decide cruzarse de brazos para que se muera Comana, confundiendo un movimiento con auténticas raíces sociales con un rancho, a ellos con poderosos caciques asesinos y a su fuerza con su profunda debilidad que hace que cada vez menos personas los lean o escuchen. El mundo de los zapatistas resurge con la fuerza avasalladora, no solamente por su necesidad de ser necios, sino por la evidencia de que está levantando una alternativa frente a la destrucción capitalista. Aquí no se trata únicamente de generar algunos espacios de decisión comunitaria, sino de algo más profundo, mucho más radical, construir una nueva vida, una vida plena donde los mecanismos de autogestión social y de autoorganización llegan a las partes siempre pospuestas para su abordaje. En un texto verdaderamente paradigmático, en su comandante insurgente Moisés dice refiriéndose a las comunidades, tratan con democracia todos los temas de la vida, sienten de la democracia que es de ellas y ellos, porque ellas y ellos discuten, estudian, proponen, analizan y deciden al final sobre los temas. Si ya de por sí era profundamente subversivo el mandar obedeciendo, en el que se invierte la tradicional forma de dominio, permitiendo que ésta desaparezca, resulta que no es solo un procedimiento para lograr que el que mande lo haga obedeciendo, sino que, una vez que se llega a eso, o quizá al revés, esa relación profundamente democrática y subversiva se filtra a todos los poros de los pueblos zapatistas y entonces la democracia ya no es simplemente la forma en que se nombra a las autoridades, sino que se expresa en todas las esferas de la vida, tratar con democracia todos los temas de la vida. Esa es la gran nueva, nueva, no si el IFE se convierte en INE, o si la ley de medios es monopólica porque no se le da chance a el SIN de entrar a la televisión abierta, o si por fin llega al quinto partido del campeonato mundial de fútbol, la selección mexicana, etc. Existe un rincón en el mundo donde una nueva forma de organización social se está construyendo. Obviamente no es un fruto perfecto, pero sí es una creación heroica. Esa creación heroica no fue hecha con base en una teoría preexistente, no es obra de una vanguardia preclara. Los DAS que están construyendo ese nuevo mundo en los territorios zapatistas no son expertos, son gente sencilla, común, llana, humilde. Esos pueblos de gente sencilla nos dicen que todos, todas, nos dicen a todos y todas algo demasiado estrenduoso. El arte de la democracia y del mandar obedeciendo no requiere de expertos o de especialistas, sino de la voluntad de la gente de tomar en sus manos el control de su destino. El mundo de las expertas y los especialistas se está derrumbando. El mundo de la gente es sencilla, se está apenas diseñando. Bajése un método que dice lo que nombramos desde el momento que lo hacemos comienza a existir. En ese transcurrir entre sombras y luces, pero no como dice el tradicional intelectual en el correo ilustrado de la jornada, este máximo Moneresi, ¿no? Después del anuncio de la muerte de la botaga, este experto en movimientos sociales dice, al final han sido más las luces que las sombras. Satisfecho por su superioridad bondadosa, benefactora, carajo, qué patéticamente pequeño es el mundo de las ciencias sociales, pienso yo. Ya hay miles de compañeros, en especial jóvenes, que ya no iluminaron su conocimiento por un comunicado o por un texto o por una botaga, sino por su viaje al corazón mismo del caracol zapatista, el pueblo, la comunidad. Esa nueva relación se ha construido sobre nuevas bases y ha generado otra forma de entender la construcción de un nuevo gran nosotros-nosotras, un nosotros-nosotras que camina por otro rumbo, diferencia del poder del dinero y de la clase política, es el nosotros-nosotras de los que vivimos en la frontera de la rabia, es el nosotros-nosotras de los que nunca han existido para el poder, es el nosotros-nosotras que no acepta que expertos decidan en su lugar. Cuando respondimos a la convocatoria zapatista de ir a abrazar al pueblo de la realidad y a la familia del propio Galeano, dijimos, vamos a abrazar a los zapatistas y a la familia del compa Galeano a la realidad, vamos porque es necesario decirles que seguimos aprendiendo de sus lecciones de dignidad y libertad, que estamos con ellos-ellas, es decir, con nosotros-nosotras. Algunos pueden pensar que era muy importante para ellos hacer esto, yo no sé, creo que era más importante para nosotros. Era la única posibilidad de decirles, sí, entendemos lo que ustedes han hecho y lo que ustedes nos han ayudado. Entendimos que no podíamos volver a ver, entendimos que no podíamos volvernos a ver a los ojos si no íbamos, aunque fuéramos algunos, a realizar ese abrazo colectivo. Hackett, Game is Over o Historia sin Fin. Cuando el distinto sub terminó su discurso y se apagaron las luces en el caracol de la realidad y solamente una lucecita alusó la parte de arriba del templete, el cielo de la realidad se iluminó con esos destellos. Una fase había acabado y otra comenzaba en el mismo segundo. Cientos de compañeros lloraban y durante varios minutos aplaudieron. Luego, luego, como es costumbre zapatista, un aguacero. Una alemana francesa cantante de rap, Jenny Arcana, dos días después me dijo refiriéndose al extinto sub, cito, fue muy duro consigo mismo, entiendo y estoy de acuerdo que pase a otra etapa, entiendo que no rindamos junto a la personalidad, entiendo que se nos enseñe cuál es la esencia del zapatismo, pero muchas, muchos, nos formamos en la poesía de sus comunicados, a muchos, muchas, eso definió nuestras vidas, yo entiendo, pero no quiere decir que esté de acuerdo con la forma tan dura de hablar de sí mismo, hasta aquí, Kenny, y yo pienso, la compra está ejerciendo su derecho a decir en qué está de acuerdo y en qué no, por eso, muchos lloraron, por eso, muchos, muchas nos descontrolamos, por eso, muchas, muchas recordamos con nostalgia a Durito y personalmente más al viejo Antonio, si, si el zapatismo es vida y la doble vida, hockey, sí, game is over, sí, pero ahí falta algo esencial, quién ganó la partida, cuál fue el marcador del juego que terminó, los zapatistas están ganando y esa fase la ganaron de carne y sobre todo siguen en el camino, en su camino, en nuestro camino, el mejor ejemplo, los medios de comunicación de paga, en especial esos que sentían que ellos habían sido los padres de la criatura y que condescendientemente decían inflados como zapos, algunos periodistas de la jornada, si no los han aniquilado es gracias a nosotros, el STM ha evidenciado que se puede vivir, existir, crear y avanzar sin los medios de paga, más aún, sentó las bases para que los medios libres alternativos autónomos o como se llamen, les den una lección a los medios de paga y en la práctica los manden a la chingada, algunos podrán decir que es una pequeña lección, que fue una pequeña batalla ganada, insuflados en su pegantería no se enteran que las grandes luchas nunca comienzan grandes, que las grandes batallas nunca se ganan sin las pequeñas, en el camino de la realidad y de la realidad está lleno de en el camino de la realidad está lleno de pequeñas y locales tareas, luchas y batallas, que solamente alguien enfermo de poder piensa en la madre de todas las batallas o en las megamarchas o en las citas con la historia. Hace algunos años la escritora hindú Arundhaki Roy dijo lo pequeño es bello, creo que es una buena definición si se le agrega, si es colectivo o comunitario. Los medios libres alternativos autónomos o como se llame entre lo que pasaba decidieron momentáneamente trabajar colectivamente. ¿Eso borra lo que cada quien es? No, eso sería un gran error, bueno, siquiera pensarlo sería un error. Es posible que coincidan y trabajen juntos en determinados momentos y que de esa manera se mojen del poder de los medios de paga, ya lo demostraron, sí se puede. Si el zapatismo es algo que todos los días se construye y que todos los días se renueva y que todos los días se reinventa, no hay espacio, creo yo, para la nostalgia. Los mejores días del zapatismo y de la rebeldía están por venir. Una compañera escribió algo especialmente interesante en los comentarios al discurso póstumo del subcomandante Marcos aparecido en la página electrónica del STLN enlace civil. Dice la compañera, enlace zapatista, dice la compañera, pude estar en el homenaje conmovida a la mudez ante la presencia enorme y la más enorme dignidad de las comunidades y mientras los veía, mientras escuchaba con un orgullo que no me pertenece a su comandante Moisés, mientras algo de piedad se deshacía en mi corazón para avanzar ese otro corazón humano que dio latido al submarcos, mientras esa fila enorme de milicianos se sostenía contundentes, volvieron las palabras de Darwish, un poeta, ¿no?, que dicen nacerán bajo los árboles, nacerán bajo la lluvia, nacerán de las piedras, nacerán de los estallidos, nacerán de los espejos, nacerán de los rincones, nacerán de derrotas, nacerán de anillos, nacerán de capullos, nacerán del comienzo, nacerán de la narración, nacerán sin final, nacerán, crecerán y los matarán y nacerán, nacerán, nacerán. Hace muchos años nos dijeron que no moriría la flor de la palabra, pero hoy sabemos que tampoco morirá el compañero o compañera que la pronuncie, porque el terrible crimen que cometieron desde el poder del dinero erró una vez más. Pensó que matando al compañero Galeano mataría al EZLN y resulta que este no solo no muere, sino que siempre nace, incluso de la muerte. Y quizá dentro de muchos años alguien le cuente a sus hijos, hijas, lo siguiente, hace muchos, pero muchos años, en un lugar muy, pero muy lejano, surgió un movimiento de hombres y mujeres gigantes que ante la dificultad de verlos, verlas, escucharlos, escucharlas, crearon para nosotros una botarga. Y esa botarga de alguna manera nos aligeró el camino para un día poder ver a esos, esas gigantes a los ojos. Esa botarga nos contó muchos cuentos. ¿Quieres que te cuente uno? Y ante la respuesta afirmativa de esos, esas niñas, niños, quizá se lance a contar mirar atrás ayuda a encontrar el camino. Y en una parte les diga una de las muchas claves del zapatismo. cito este cuento, una parte de este cuento. Nos perdimos, digo inútilmente. Sí pues, dice el viejo Antonio, que no parece muy preocupado porque ahí nomás se hace casita con una mano al fuego con la, con que la otra enciende su cigarrillo. Tenemos que encontrar el camino de regreso, me escucho decir, le agrego, traigo brújula, le digo yo como si dijera, traigo móvil por si quieres un aventón. Sí pues, dice de nuevo el viejo Antonio, como dejándome la iniciativa y mostrándose dispuesto a seguirme. Yo recogo el desafío y me declaro dispuesto a ser gala de mis conocimientos guerrilleros de dos años de montaña. Me arrincono bajo un árbol, saco el mapa, el altímetro y la brújula. Como hablando en voz alta, pero en realidad alardeando frente al viejo Antonio, describo alturas sobre el nivel del mar, cotas topográficas, presión barométrica, grados, milits, grandes visados y otras etcétera de las que los militares llamamos navegación terrestre. El viejo Antonio no habla, está a mi lado, sin moverse supongo que me escucha porque no ha dejado de fumar. Después de un rato de alardes técnicos y científicos, me pongo de pie y con la brújula en la mano señalo hacia el rincón de la noche diciendo con firmeza y echando a andar en esa dirección. Es por ahí. Yo espero que el viejo Antonio repita su... Sí pues, pero el viejo Antonio no dice nada. Recoge su rifle, su morraleta y su machete y se echa a caminar detrás de mí. Caminamos un buen rato sin llegar a ningún lado conocido. Yo me sentía avergonzado por el fracaso de mi técnica moderna y no quería ni voltear hacia atrás donde el viejo Antonio me seguía sin decir palabra alguna. Al tiempo llegamos frente a un cerro de pura piedra que como pared lisa se oponía a nuestro paso. Los últimos vestigios de orgullo que me quedaban se hicieron anicos cuando dije en voz alta y ahora. Hasta entonces habló el viejo Antonio. Primero carraspeó un poco y escupió algunas brisas de tabaco luego escuché tras mío cuando no sepas qué es lo que sigue ayuda mucho el mirar para atrás. Yo lo tomé al pie de la letra y me volteé no para abrir la dirección de la que veníamos sino para mirar con una mezcla de vergüenza súplica y angustia al viejo Antonio. El viejo Antonio no dice nada me mira y comprende desenfunda su machete y abriendo paso entre la maleza toma una nueva dirección por ahí es pregunto inútilmente si pues dice el viejo Antonio mientras corta bejuco y húmedos pedazos de noche en unos minutos estamos de nuevo en el camino real y los relámpagos anuncian el perfil deslumbrado del pueblo del viejo Antonio mojado y cansado llego hasta la champa del viejo Antonio la doña Juanita se puso a hacer café y nosotros nos acercamos al fogón el viejo Antonio se quitó la camisa mojada y la puso a secar a un lado de la lumbre después se fue a sentar en el suelo en un rincón y me ofreció un banquito yo me resistí primero en parte porque no quería alejarme del fuego y en parte porque me seguía la vergüenza del alarme inútil del mapa la brújula el altímetro como quiera me senté empezamos los dos a fumar yo rompí el silencio y le pregunté cómo había encontrado el camino de regreso no lo encontré me respondió el lego Antonio no ahí estaba no lo encontré lo hice como de por sí se hace caminando pues tú te pensaste que el camino ya estaba en algún lado y que tus aparatos nos iban a decir para dónde había quedado el camino pero no y luego te pensaste que yo sabía en dónde estaba el camino y me seguiste pero no yo no sabía dónde estaba el camino lo que sí sabía es que teníamos que hacer el camino juntos sabía dónde estaba el camino lo que sí sabía es que teníamos que hacer el camino juntos sabía dónde estaba el camino así que lo hicimos así llegamos a donde queríamos hicimos el camino Bueno, no ahí estaba, pero ¿por qué me dijiste que cuando uno no sabe qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, hay que mirar hacia atrás? ¿No es para encontrar el camino de regreso? Pregunté. No pues, responde el viejo Antonio. No para encontrar el camino, es para ver dónde te quedaste antes y qué es lo que pasó y qué querías. ¿Cómo? Pregunto ya sin pena. Sí pues, volteando para mirar atrás, te das cuenta dónde te quedaste. O sea, que así puedes ver el camino que no te hiciste bien. Si miras para atrás, te das cuenta que lo que querías es regresar y lo que pasó es que tú respondiste que había que encontrar el camino de regreso. Y ahí está el problema. Tú pusiste a buscar un camino que no existe. Había que hacerlo. El viejo Antonio sonrió satisfecho. Pero, ¿por qué le dices que hicimos el camino? ¿Lo hiciste tú? Yo nomás caminé detrás tuyo. Le dije un poco incómodo. No pues, sigue sonriendo el viejo Antonio. No lo hice yo solo. Tú también lo hiciste porque de un tramo lo caminaste tú adelante. Ah, pero ese camino no sirvió. Lo interrumpo. Sí pues, sirvió. Porque así supimos que no sirvió. Y entonces, ya no lo vamos a volver a caminar. O sea, hacer porque nos llevó a donde no queremos. Y entonces podemos hacer otro para que nos lleve, dice el viejo Antonio. Yo le quedé viendo un ratito y la aventuro. Entonces, tú tampoco sabías si el camino que estaba siguiendo nos iba a traer hasta acá. No pues, solo caminando se llega. Trabajando pues, luchando. Es lo mismo. Así dijeron los más grandes dioses. Los que nacieron el mundo. Los primeros. El viejo Antonio se pone de pie. El viejo Antonio se pone de pie. Bueno, si lo quieren pueden comprar aquí, ¿no? Ya no para unos hipotéticos, hipotéticas niños, sino para alguien como yo, que viene de la vieja izquierda, que creía en altímetros, brújulas y mapas, que tantas veces equivocó el camino y nunca tuvo un viejo Antonio que le ayudara a ver que incluso equivocándose había ayudado a que otros caminen un camino nuevo, sabiendo que el que había recorrido esa vieja izquierda servía en tanto, ya que daba claro que no servía. Ahora, bien vale recordar esas palabras, aunque las haya dicho una votada. Gracias. Aplausos